Sabía que este chico utiliza una máscara porque es un peligro para todos los que se acercan a él Considerado como el chico más peligroso del mundo, Esteban Carpio fue detenido por apuñalar a una mujer de 84 años Fue entonces que tiempo después le tocó enfrentar a la justicia y este joven se presentó ante los tribunales con una máscara que le cubría Parte de su rostro y con muchos golpes y moretones en su cara Y su familia lloraba y se desesperaba de verlo así Los guardias lo vigilaban y no le quitaban la mirada de encima ya que este no era un asesino cualquiera Y si quieres saber que fue lo que hizo este delincuente para ser tratado de esta manera aquí te contaré todo así Y quédate hasta el final de este video Lleno de golpes, moretones y era custodiado por muchos oficiales que no le quitaban la mirada de encima Ya que este joven era catalogado como el chico más peligroso del mundo Pero la pregunta es que fue lo que hizo este chico para ser considerado de esta manera Para descubrirlo vamos a retroceder varios años atrás Esteban Carpio nació el 30 de julio de 1978 en Boston, Massachusetts Él vivía en el hogar de una familia con buenas costumbres, sin embargo él era considerado un chico imperactivo, rebelde y con malas amistades Además de esto sus familiares y conocidos afirmaron que Esteban tenía problemas mentales Ya que se cuenta que cuando él era un niño su madre lo encontró alucinando El pequeño decía que escuchaba y veía al diablo y a su demonio en su madre Al darse cuenta decidió llevarlo a un psiquiatra para que este lo tratara Y fue entonces que allí le dieron unos medicamentos y luego fue tratado en varias terapias Y después de todo esto él siguió con su vida normal Luego Esteban se convirtió en un barbero y adicional a esto consumía sustancias ilícitas Y se dice que en varias ocasiones había ocasionado varios disturbios y que además era un joven muy impulsivo y agresivo Sin embargo lo peor ocurrió en el año 2005 cuando Esteban atacó a puñaladas a una mujer de 84 años Él decidió acabar con la vida de esta anciana sin piedad Al punto que le causó graves heridas y la mujer fue llevada al hospital y ella no resistió y perdió la vida Fue entonces que Esteban fue arrestado y luego que se desarrollaran las investigaciones del caso Lo hallaron culpable y aunque él quería pasar desapercibido él no lo logró Luego lo llevaron al departamento de la policía donde él tenía que declarar sobre el crimen que había cometido Fue entonces que llegó al departamento de la policía el detective Jace L. Ange Este era un experto en interrogar a este tipo de criminales Fue entonces que él decidió entrar a esta sala de interrogación y en este lugar solo se encontraban el detective y Esteban El detective tenía claro el objetivo y era obtener la mayor cantidad de información posible Pero por otro lado Esteban estaba maquinando un plan para atacar al detective y así poder escapar El interrogatorio comenzó y todo iba bien hasta que de un momento a otro todo dio un giro fatal El detective se descuidó por algunos segundos y le dio la espalda a Esteban Y como en ese momento el criminal no tenía las esposas puestas decidió poner en marcha su plan Ya que él se había dado cuenta que el detective tenía un arma en el cinturón y sin pensarlo dos veces se lanzó Hacia el detective le quitó el arma y le disparó dos veces y este hombre cayó al suelo inmediatamente perdiendo la vida Y lo que sucedió después fue que Esteban rompió el vidrio de una ventana y se lanzó La idea era huir y evitar a toda costa que los otros agentes de la policía lo capturaran Al caer de un tercer piso Esteban se lesionó pero igual se levantó e intentó correr sin embargo No podía ir tan rápido y a los pocos minutos fue capturado Y se cuenta que al momento de que Esteban llegó al departamento de la policía Ellos estaban muy ofendidos porque él había matado a este detective y decidieron propinarle una golpiza Ellos realmente estaban muy ofendidos y veían a Esteban como un gran enemigo Y tenían mucha rabia por lo que había sucedido Fue entonces que llegó el día del juicio y Esteban se presentó ante los tribunales Y fue en ese momento donde apareció irreconocible ya que tenía el rostro desfigurado y una máscara que le cubría parte de su cara La madre que se encontraba en el juicio se enloqueció al verlo así Ya que él tenía las manos y pies encadenados y además estaba siendo escoltado por varios policías Y fue en ese momento que la madre gritó Oh Dios mío mira lo que le hicieron Y seguía gritando que era injusto que lo trataran de esa manera Sin embargo la policía informó que Esteban tenía la cara así porque él se había autoinfligido esos golpes Algo que fue muy difícil de creer Pero aún así de esta manera el juicio continuó Esteban intentó justificar que lo que había hecho era porque él tenía problemas mentales Y los familiares que se encontraban en este lugar también gritaban lo mismo Pero nada de esto funcionó y la justicia no lo perdonó Y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional Y se declaró que él no estaba demente en el momento que había cometido estos crímenes Hoy Esteban continuó en la cárcel por los crímenes que cometió No logró escapar como quería y solo le queda enfrentar las consecuencias de sus crímenes Sin embargo todos lo catalogaron como el chico más peligroso del mundo Bueno mi gente yo espero que este video les haya gustado Si fue así dale like, suscríbete a este canal Comparte este video con todos tus amigos Demuéstrame que realmente este video te gustó Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver aquí en mi canal de YouTube Déjalo en los comentarios que yo voy a estar muy pendiente Recuerda